Profesores armados en las escuelas para proteger a los estudiantes, para proteger a los niños. Este es el programa guardián que ha instalado el estado de la Florida hace poco y algunos otros estados también lo tienen. Son profesores que portan sus armas y en caso de un evento, ellos podrían defender a sus estudiantes, podrían defender a los niños. Cuando me refiero a eventos, ya saben de lo que estoy hablando. Me gustaría saber tu opinión sobre esto y yo voy a dar la mía. Estos profesores tendrían que pasar un entrenamiento de alrededor de 144 horas con fuerzas del orden, pero aparte de eso, tendrían que tener un récord criminal limpio y pasar un chequeo psicológico también. Personalmente a mí me parece una medida excelente. Creo que los criminales la van a pensar dos veces antes de entrar a una escuela armados porque saben que allí los van a recibir con fuego. No solo los policías que hay en todas las escuelas del estado de la Florida, sino también profesores armados defendiendo a sus estudiantes, defendiendo a sus alumnos. El programa guardián es un programa opcional, no es obligatorio. Y muchas personas alegan de que no están de acuerdo porque los profesores están para enseñar, no para caerse a tiro con ningún delincuente, ningún enfermo mental. Ese es el trabajo de la policía. Y si bien yo estoy de acuerdo, pues me parece excelente que el profesor tenga la capacidad de decidir si él se siente preparado para defender a sus alumnos con un arma de fuego o no. Entiendo que existan profesores o profesoras que no se sientan capacitados para hacerlo, pero me parece excelente que profesores que sí lo hagan, pues puedan tomar esta decisión. Profesores con un background, que hayan trabajado en las fuerzas del orden, que hayan pertenecido al ejército, que desde pequeño conocían las armas o que simplemente quieran tomar el curso, capacitarse y así tener el poder o tener la posibilidad de parar a uno de estos enfermos mentales. Cuéntame tú, ¿qué crees del programa guardián que ha instalado la Florida? Personalmente creo yo que hará o que está haciendo nuestras escuelas mucho más seguras. Como siempre digo, familia, aporten con responsabilidad. Nos vemos en el próximo video. Chao.